Tengo con las manos a los lados, como el avioncito, con los ojos chiquitico y volando, maquillito, cusa, 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 ay, la lleva, ya va. Se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha más, tanto que afrontaste y te quitaste, te quitaste. Mira el maná y se le marca el camelto a la condena, dije el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas, yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda, pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no, pero el tiempo se va como las horas, todas mis tristezas te llevaste, con un beso tuyo me calmaste. Que tú eres callejera, street fighter, hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas. ¿Dónde está Bobby? Aquí está Bobby. Aquí estás, hola, 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 ¿qué pasó? Ven. ¿Qué es eso mamá? Yo soy mi blog. Tremendo, borralo, borralo, Charlie, 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 la tengo con las manos a los lados, como el labio, con los ojos chiquitico y volando, va a la grita y a gusar, salgusar, 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 y la lleva ya va. Yo, yo loco por dártelo, por eso te he guardado, quiero que caiga una guasado, con la mía si soy muy sincero. Mira el maná y se le marca el camelto a la condena, dije el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda, yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda, pero pa' ti que me jodan, eso es mi hacienda, y es que no. Se le ve, se le ve, que no tiene pa' ti se le ve. Bienvenidas al party, mucho más de anteo, mucha más, tanto que afrontaste y que quitaste, que quitaste en verdad te salvaste. Give me some rumour about the shoot, everybody running out the room, everybody begging don't shoot. Amanda, baila con la banda.